Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el EFN. Pluve fuerte causa inondas matante en Japán. 5 de julio de 2012. 9 personas manca y uno cree que de 5 es morirá en la isola Kyusu al sur de Japón, en cuando plúes causa inondas y rescatarás. Un ya trova 10 cuatro vítimas en la misma curérea de personas vea. La otra ya es tirada de un liscatera. La autoriosa ya comanda la evacua de pluca 200.000 personas y 10.000 soldados es enviada per aida la laborores de salva. Un predice que la pluve fuerte va continua tra la notte hasta soldí. La ministro-chef Shinzo Abe ya urge que Kadun es masima vigilante. La prefectias Kumamoto e Kagoshima es la plus grave afetada. Un video mostra un ponte destruida pos la supraflué del río Kumá y otra imágenes mostra autos e casas sumergidas. La gobernadora de Kumamoto ya dice que la vítima es a la curérea ya es trovada, cita abre, en cesa cardio-respiral, cita clui, un termo usado en Japón ante cuando un doctor confirma oficial la mori. La gentérea meteorológica de la paz ya dice que un tal pluve es nunca videda a antes en la región. Un fem que ya refúgase a un centro de evacua ya comenta que él ya imagina nunca que pluve poté es tan potiosa. Un otra ya dice que él ya sensa las vibras de la agua turbada de un río próxima. Un person que habita en Kumamoto ya dice, cita abre, mella vida arbores grande e partes de casas pushada a vía, ella oéalos encolide contra alga cosa. La aira es plenida para la odor de gas goteante e agua de cloaca, cita clui. Un reporta que 8 casas en la distrito taquinoe de la vila a Xiquita ya es scopida a vía para la río. Ahora oji es un blog de al en lingua franca nova, publicida por la traduora Simon Davis su la creative commons a elefant.org. Va de a la hora, lege totes de articles e trova plus cosas aidosa. Me es solo un error de estos textos. A cada vez, fa su recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cualque eras, per favore, disame. Valeu. Valeu,, deviation. Así que, valeu. Y en la parteakukan que se concentra